Actualmente se presenta nubosidad sobre el territorio nacional, principalmente en el norte, Caribe y Boca Costa. Se reportan lloviznas y lluvias en Petén, Izabal, Chiquimula y la ciudad capital. Durante la noche se espera actividad eléctrica, lluvia, viento y posibilidad de caída de granizo en sectores montañosos o de gran altitud. No se descartan inundaciones y crecidas repentinas de ríos. En las últimas horas, representantes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, ha atendido cinco incidentes en cuatro departamentos. 37 personas resultaron afectadas en San Andrés Villaseca, Retaluleu, debido a inundaciones que provocaron daño en siete viviendas. En la cabecera departamental, las inundaciones provocaron daños en 12 viviendas y afectaron a 40 pobladores. En San José la Máquina, Xuchitepeque, 10 personas se vieron afectadas. Se reportó flujo de lodo en Almolonga, Quetzaltenango, que afectó a 2.000 personas y una carretera. Y en Santa Catalina, La Tinta, Alta Verapaz, que afectó a 5.000 personas y una carretera. Autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales.